De repente veo de reojo una cosa negra aquí, subiendo para mi cuello y yo, por favor, quítamela de encima. Bueno, bueno, bueno. Hola GQ, soy Esther Expósito y voy a entrar de incógnito a las redes porque esto es realmente yo. Vamos a abrir unas cuentas. ¿Quién es Esther Expósito? Mala pregunta. Bueno, pues eso, una chica de 23 años que siempre su sueño fue ser actriz y a día de hoy tiene la suerte de poder dedicarse a ello. Le gusta bailar, le gusta bucear el mar, los tiburones blancos, los gatos, la luna. Yo creo que eso es un poco lo básico de mí. ¿Dónde vive Esther Expósito y por qué? Esther Expósito vive en Madrid porque es la mejor ciudad del mundo. Es así de sencillo. ¿Cómo fue para Esther filmar en México? ¿Qué de México se llevó en el corazón? México para mí es, puedo decir a día de hoy, el único país en el mundo en el que me siento como en casa, aparte del mío. Tengo una conexión increíble y México me ha traído cosas preciosas, entre ellas dos proyectos ya. Una película, Perdidos en la noche, de Amate Escalante y Bandidos, una serie para Netflix que rodé este año. He estado allí un montón, he convivido, he podido conocer la cultura, distintos lugares y no sé, amo todo. Tengo tantos amigos, me he llevado tan buena gente de allí que yo creo que sí, que la gente es de las cosas más bonitas que tiene México. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Ester se mete a la cocina? Bueno, no, Esther y la cocina no. No sé si algún día, no creo, porque creo que no tengo ese talento ni aunque lo intentase desarrollar. Pero me gusta, me gusta comer y mi comida favorita es el pulpo a la gallega. Pero desde que vi el documental de mi amigo el pulpo me he planteado dejar de comerlo porque me dio mucha pena. ¿Cómo se prepara Esther para construir sus personajes? Bueno, cada uno creo que la afronta de una forma distinta. Dependiendo del personaje a veces me documento más y otras veces lo creo más también a partir de referencias, películas que me puede recomendar el director. Construyendo mucho el mundo interior, las distintas capas, su vida previa. Esther, soy tu fan y espero que algún día leas esto. Te amo. Pues lo he leído, lo he leído. Gracias por el amor, yo también te amo. Siguiente. ¿Es real que Esther iba a entrar a una competencia de cortar jamón serrano con los mejores del mundo? Yo ni me había enterado de esto. No, me encanta el jamón ibérico. O sea, si algún día entro en una competición, va a ser el jamón ibérico. Pero bueno, alguien podría salir herido, así que no se me ocurriría jamás. ¿Cuál es la película favorita de Esther Expósito? ¿Para cuándo la invite a ver pelis? Para una velada guay, para que alguien me invite a su casa a ver una peli. Acierta seguro con El Señor de los Anillos o con Piratas del Caribe. La primera. ¿De qué signo es Esther Expósito? ¿Creen los signos? Bueno, yo soy acuario, no creo mucho en los signos. Me encanta saber, o sea, siempre que hay alguien que sabe de los signos, le pregunto porque me interesa y me parece muy divertido como todas las explicaciones y las características de cada signo. Pero bueno, soy bastante escéptica y no creo tanto en ello. Sí que es verdad que lo que sé de acuario, lo que me han contado, creo que es bastante acertado con mi forma de ser. Pero luego conozco a muchos acuario que yo pienso, tú no lo sabes. ¿Cuánto mide Esther? Mido 1,67. Hace unos años yo decía que medía 1,68 porque una vez fui al médico y me dijo que medía 1,68. Pero bueno, luego no sé qué pasó, si ese médico se equivocó o qué, pero me he medido más veces después y ya todas me dan 1,67. O sea, que he encogido o se tiró el pisto el médico o quién sabe. 1,67. Dejémoslo ahí. ¿Cómo es un día perfecto para Esther y qué debería pasar para que se convierta en el peor día? Esta es difícil. Voy a contar una cosa que ocurrió. Mi chico me llevó a unos domos preciosos de Uruguay y dentro del domo pude contar 15 arañas, pero arañas no de estas finitas, no, así. Y yo tengo aracnofobia, entonces claro, se convirtió en una pesadilla. Aquí lo fuerte es que al día siguiente, cuando ya nos íbamos a ir, estábamos recogiendo todo y cuando ya por fin estamos a un minuto de salir por la puerta, solo me falta recoger el neceser y salir. De repente veo de reojo una cosa negra aquí, subiendo para aquí, para mi cuello y claro, miré y sí, tenía una aquí y yo, por favor, quítamela encima. Bueno, no, no, casi me da algo. Yo sabía que no me iba a ir de ahí sin un encuentro piel a piel con una de esas que había ahí en la habitación. ¿Qué es algo que Esther Expósito no soporta? No sé, tengo un recuerdo como de baño de campamento o baño público de piscina pública con el suelo todo encharcado, mojado, mezcla del agua con suciedad, como de pisadas, de, no sé, un poco de repelús. ¿Qué enamora Esther Expósito? No sé si quiero contar esto, porque claro, luego cualquiera puede venir y... Pero bueno, creo que las cosas que más me gustan y me atraen son la inteligencia y un sentido del humor también, pues eso, inteligente, ágil, creo que eso es lo que más me atrae. Y el misterio, que haya un poco de misterio, que no todo esté cantado, sino que sean, no sé, personas difíciles de descifrar un poco. ¿Cuál fue el reto más grande en su carrera? Perdios en la noche fue muy intenso y fue como muy, no sé, un proceso de personaje muy catárquico. Y luego, bueno, también hubo una escena que se rodó en tres días porque era solo... A Matt la quería rodar con una luz específica del amanecer, justo cuando salía el sol por la azotea de la casa. Y uff, fue durísimo porque ya de por sí era muy complicada la escena, más luego tener que grabarla tres días distintos. Imagínate como qué presión y qué entrega tan extrema, ¿no? De las emociones, tener que dosificarla en tres días y además a las seis de la mañana. Imagínate qué cuerpo teníamos ahí. ¿Qué se necesita para que me siga en Instagram? Suerte y fe. ¿En qué proyecto está ahora? Esther Expósito, que viaja para todos los lados. He estado en México mucho tiempo grabando Bandidos y claro, yendo y viniendo, volviendo a Madrid y tal. Y luego ahora he estado en la Fashion Week de Milán, de París, entonces a lo mejor por eso me habéis visto que iba y venía. Pero ahora mismo no estoy grabando nada. Esto es buenísimo. De Facebook. ¿Por qué duermes sin almohadas? Primera noticia. No sé si alguien habrá visto una foto mía acostada sin almohadas, a lo mejor de un shooting. Pero yo nunca he dicho esto, ¿no? Creo. No sé. Yo no duermo sin almohadas. Duermo con almohadas. Bueno, estas fueron todas las preguntas. Gracias por compartir este ratito conmigo y escucharme. Así. Y gordas, incluso un poco, no llegaban a ser tántulas, pero tenían su grosor, su textura, su pelo. Y pequeños. Y. Y. Y.